DA ME TU COSITA MAXIM TE CUUUULUTO ¡Dame tu cosita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Habra! ¿Por qué haces ahí? ¿Por qué haces ahí? ¡Wait! ¡Wait! ¡Sí! ¡Sí! Smiling! Ok, todo es clear. ¡Ok! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 duuuu ho ho ¡Ela es a miña namorada! ¡Ela es a miña namorado! Samba, mini samba! Samba, mini samba! ¡Samba! ¡Samba, nice! ¡Samba! ¡Samba, nice! ¡Hagan! ¡Hagan! ¡Yay! ¡Woo! ¡Sacoro! ¡Sacoro! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Monday! ¡Monday! ¡Tuesday! ¡Tuesday! ¡Monday! ¡Wednesday! ¡Wednesday! ¡Thursday! ¡Susby! ¡Friday! ¡Fronday! ¡Saturday! 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 ¡Mazing dolphin! ¡Mazing dolphin! ¡Luca! ¡Luca! ¡Huh! ¡Huh! ¡The End! ¡Shut it down! ¡The End! ¡Shut it down! ¡Saturday! ¡It's fine! ¡I'm not human! ¡It's fine! ¡I'm not human! ¡Suscríbete al canal! 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 Rhythm Freedom You can feel it You can feel it You can feel it You can feel it Lift your hands and voices Lift your hands and voices Everywhere I'm gonna die Are you ready for this? Everything in this